muy buenas chiquitines bienvenidos a este nuevo vídeo vídeos de nuevo a america entró aquí estoy en la casa en el evento dan casa vale y vamos a dar un viaje a alguna de estas ciudades no sé qué es la que me queda unos 7 4 quedan el dorado pines bruce y de saracana vale entre esta ciudad tenemos que ir así que nada vamos a ver lo que tiene esta empresa para nosotros a ver lo que tiene quieto ahí a ver qué tienes para mí a ver lo que tiene para papá éramos signos a alcanzar pero de terror mira vemos al ítem y no pines pines blues ese me gusta pues nada no vamos a ir comenzamos la entrega son no son no es grano gran vale no sé a lo mejor son sacos de grano para empezar a quedar que se lleva bueno en una turba se puede llevar comenzar entrega la granela mejor aquí ya va envasado vale dónde está mi y mi carga ah mira está allá atrás yo no la veo acá como en el icono es blanco no lo veía aquí ha ganado y el inchi a nosotros quieto ahí engancha disfruta del viaje vamos pa yo a vaya con con grano adelante vamos vamos que nos vamos cuánto pesa esto que quiero verlo yo a ver déjame que lo mire 39 mil 693 libres nos va a pagar 6 mil 928 me parece bien estoy preparado para girar a la derecha vale y si no quiero o te aguanta y girar a la derecha porque estoy mal salida libre no hay más es lo que estás viendo y ya está me meto aquí porque carril es este sitio y me va a ir ya y nada más buenos vamos a pinner bruce que tu pregunta rápido perfecto maravilloso mira es justo la línea está todo calculado aparte tengo el freno de remolque que ayuda mucho vale frenar con el cambio y frenar con el remolque ayudan bastante vale porque todo frena vale más sobre todo si las cargas pesadas se va a crear pesada hay un huevo esta es una carga pesada entre comillas vale pero no son esas que son muy muy pesadas que ya se nota cuando empujas y se nota si el mago era en euro 3 se nota un poco más parece que luego está como más pulido vale también que un juego que sale muchísimo antes que este vale pero está eso más un poquito más pulido josep b ha subido de nivel me parece maravilloso si sube de nivel si significa que vamos a ganar más dinero y él también ambos vaya recto aquí seguimos rectos para papá 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 158 mil 933 estoy tan retirada la pantalla que no veo no veo qué pone ahí ahí va la policía bueno la policía de nuevo tampoco discutí que no ha de interminente y agilada de hechas sí pero es la policía que a ellos saben lo que hace y la gente hace eso se puede hacer uno puede hacer el perro sí porque tal de servicio así que son 193 millas pero da igual el grano este se ha pagado la granja o no puede ser para otra cosa puede ser para también por la planta de yo que sé de harinas para hacer harina o lo que sé porque el grano puede ser de muchas cosas también puede ser grano de café aunque no especifique lo que es por el grano a la moto de nuestro tráfico también estamos saliendo quiero que me digáis si se ve bien los vídeos vale porque estoy grabando en un formato nuevo vale si se ve bien si se oye bien vale la que youtube tiene la mala costumbre de que comprime mucho el vídeo vale lo comprime mucho y muchas veces no se ve de todo bien o la calidad que qué hacer a comprimir el vídeo lo tiene un poco de calidad pero bueno me gustaría que me dijera si se oye bien si se ve bien normalmente lo sube 1.80 a 60 fps si no puedes subir a 60 por lo que sea no suba 30 vale pero lo menos que el subido a una calidad decente entre 30 y 60 vale esto normalmente suba 60 lo que me ha dado bueno puedo hacer lo que puede vale lo que tiene aunque este juego no es muy exigente que tráficamente no es exigente hay otros que si aparte está muy bien optimizado ya si le metes mapas lo que son mod de mapas ya la optimización cae en picado vale hay zonas que están están muy mal bueno si son mapas de esos de que va como copiando mapas bueno copiando mapas perdón poniendo varios mapas de varias zonas del mundo puede hacerte un medio mapa bastante cheto pero no me dice la pena con las utilizaciones que hay hay veces que te rompen la partida este no sé si hay algún mapa para américa entrar no lo sé pero para euros así que hay uno de los mejores mapas de hecho yo me he descargado él tiene como un foro una web oficial no te puede cargar el el mod y es un mapa que es un montón de detalles un montón de cosas vale y hay como varias versiones vale tienes como una versión no tengo esta dlc hay una versión para esa no tengo esta pues tiene otra versión vale como te lleva las versiones para poder declararlo en la que tú quieras y lo recomiendo a tenerlas todas para disfrutar del mod al cien por cien lo que son las expansiones vale lo que son pasiones de mapas nada más y tengo que admitir que está muy huevo vale yo lo probado está me está curradísimo pero tiene esas cosas cuando actualizan el euro 3 pues desde que volver a descargar el mod con la actualización y demás vale tener que ir siempre actualizando lo tu manualmente y se hace tedioso está guay está muy chulo vale lo que pasa es que mucho de la bolsa no estaba en la bolsa no funciona porque es un mod de un mapa y no funciona hay zonas que siempre hay otras que no vale pero es una opción y es muy buena vale también con una página también tiene un patrio vale que tú puedes hacer una pequeña donación vale de hecho ellos te ponen una donación de un euro un euro o dos los que son para un euro o dos que tú los pagas entonces te hace como como premio vale entonces la descarga en vez de tardar dos o tres horas de carácter mo porque está como capada por lo que te ayuda es a que tú pagas de cara solo un archivo y va todo el modo todo le da otra forma de que cara como partes vale van como una y otra parte y otra parte vale que no son grandes pero no es nuevo de cagar 10 es parte que era una vale es mucho más cómodo vale lo hacen adrede para que oye quiero apoyar oye pues te regalamos que pueda descargarte de un de una sola vez que no quiere o no puede eso no pasa nada en la otra parte y todos son 10 partes 11 partes que no pasa nada pero lo tiene ahí este no tiene mapa de momento yo no he visto no sé si probamos tendrá un mapa de américa entrar yo no lo he visto lo que se va a sacar es la dlc de luisiana sale este que está muy guapo es que está como en un pantano la ilusión es muy es muy pantanosa tiene mucho humedales y cosas así un poquito hay pero está guay vale yo he visto esta direta está chulo está chulo pero también está muy guay vale aquí hay zonas que son como de montaña donde puedes cargar tronco porque toda una zona de civil cultura de mucha civil cultura para lo que sea lo que es madera vale y están muy muy bien se acepta mucho en esa industria y está está chulo bueno aquí me paro yo porque hay madre mía al final va a ver tú a llevar para aquí yo no tengo prisa así está guay vale a ver cada mapa tiene sus cosas vale te alcanzaste una cosa alcanzar es así es de civil cultura pero cansas es de grano de cultivo lo que es de esquinas soles de vale es como el granero de eeuu vale es una zona muy agraria de hecho sacaron eso con la dlc de farm para que lanzar o farming creo que era que era maquinar agraria vale y está está muy bien a ver eso va desde la parte para si no quiere comprar no pasa nada pero hoy cositas voy a comprar dos de hecho puede comprar paquetado es un bucle que van los dos que prácticamente la dlc está regalado porque pagas no sé son 11 euros que lo que vale la espacio y el otro lo que vale 3 si lo compras pasado vale 3 y 12 y si la compra junto vale 12 o vale 11 la que la izquierda prácticamente yo tengo que girar aquí no me ha metido en el helado correcto pero da igual me lo como como nadie ha salido herido podemos continuar no es correcto no pero da igual no vamos a hacer un cambio de sentido si no seguiría del resto pero como no hemos provocado ningún accidente y vamos bien eso es lo que cuenta ok así aquí a 70 millas por hora no vamos para allá para allá para ello para ello 118 millas no está mal eso la ilusión hace que está muy guay imagínate pasa por humedad y entonces ve los cocodrilos y da porque hay cocodrilos los capos de los caimanes o cocodrilos no luciana o caimanes que no sé no sé exactamente pero bueno digamos que son cocodrilos a que no lo sea o si lo son no lo sé pero está guay gira la derecha de hecho hay 55 estados es decir que si va a hacer todo estado podemos sentarnos y disfrutar hombre normalmente con la compra de ese juego viene ya estados vale viene bastante pero todo esto son añadiduras bueno es que es que euro atrás tiene sin contar las dlc lo que son de de las skin lo que es nada más que de lc de expansión de un montón y bueno si son de maquinaria cosas así también es un huevo bastante a la parte de la papa y hay una cosa y más foto aquí más adelante eso creo que que te saca de que se haga más fotos con esos fondos pero no sé si para hacer de aquí creo que es un poco más adelante es por aquí por aquí porque creo que es difícil a ver si podemos hacerlo vamos a tomar fotos multimedia modo foto que es por aquí mirador de rock así no sí pero claro pero que se haga si sale el camión por mucho mejor excepto vale nada tienes te da como ese trofeo yo que si la fotografía todo te da un logro también que yo no sabía lo que era la cámara vale no 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 lo sabía no sé sé que tenía que ponerte debajo de el monumento de alguna cosa pero no tenés que sacar la foto como un volumen de fondo que son cositas cositas no hay nadie en la carretera o solo que imágenes en mí parece que hay poco tráfico bueno no pasa nada no queda 89 millas es que bien Tenemos 153.333, tenemos 413, miradlo, arriba, no sé si lo verás, pero sí. 153.333, buen número. Nosotros a esta vez vamos muy muy bien. Vamos a hacer un poquito más. Vamos un poquito más rápido, nos permite hacerlo, así que vamos un poquito más rápido. Vale, 55.000 ya estamos ahí. ¿Cómo está la carretera aquí? Ah, se cambia, sí. Pines Blue. Claro, esto no se considera mejor ciudad. ¿Es mejor un pueblecito? Un pueblecito pintoresco puede ser. Hombre, lo que es ciudad de ciudad son donde hay un garaje, creo que se considera así. Lo que tiene es un taller o un garaje, ¿vale? No, un taller, un garaje, un taller. No, un taller, un taller, un taller, un taller. Ok. Para 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 para. ¡Qué tranquilidad! Esta carretera tranquila, no hay mucho tráfico. es una carretera americana que como son tan largas y tan tan ancha de todos aquí el tráfico me parece que amontonarse poco vamos a decir si se montó en ella porque aquí todo era lo grande hasta los atascos oa lo grande esto que más a la derecha me está diciendo aquí supongo que sea porque tengo que salir a la derecha voy a mi derecha a la derecha y afirmamos un poquito porque aquí vamos súper rápido la serie 26 ponía ahí vaya recto ajá seguimos rectos no estamos creyendo donde a derecha por aquí verdad 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 sí aquí mismo continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha gira a la derecha hoy en verde y todo maravilloso madre mía ha venido justo a tiempo y todo que bien aquí estamos y hay otro garaje un seda por qué ah vale un seda paso porque hay una rotonta aquí delante en la rotonda coja la segunda salida vale en la rotonda salga ahora ok por favor aquí que me voy yo ya me saqué ok 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 vale un poquito más vale a lo mejor vamos a una granja eh me da impresión que es eso a una granja o eso a un molino de grano vale para hacer harina no lo sé vaya recto muy bien para qué rectos vale porque no hay nadie aquí ahora mismo estoy preparado para girar a la izquierda ok a la izquierda que nos vamos hay un tren subido a un poste aquí a ver si sale mira ahí está subido un tren o un barco no lo sé pero mola uy no hay que ponerlo así lo está en automático vale lo limpia también está en automático vale para que si llueve limpia vale 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 ahí delante estaba cargando hay una pequeña carga así esté prepared para girar al izquierdo Gira a la izquierda Vamos para allá La izquierda que es para acá, ¿no? Sí Que digo, parece que hay como doble carril Estoy preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Ropor Ya hemos llegado Vale, aquí estamos ¿Dónde? La bíblica que ha llevado a esta punta Ahí encadioso que lleva esto Venga, va A ver, ¿puerto? Como mola A ver, vamos a meternos por aquí ¿Se puede ir por ahí detrás? No Por ahí no Por ahí no, que descargan materiales Ahí no se puede ir Por ahí no Ahí están las maderas y demás Ahí no se puede ir No pasa nada No vamos para aquel lado Vamos a poner ahí eso más cerquita Y ahí vamos Vale, por aquí pase ya el tren Ahora mismo no hay nada Vale, se ve por aquí Hay que dejarlo ahí dentro, ¿no? Ajá Hay que dejarlo ahí Vale, hay que dejarlo ahí Vale Vale, tengo que darle la vuelta Tengo que estar de culo No pasa nada Cojamos anchura Aquí hay que coger anchura No tengas miedo Tiramos a tope A no dar a las cintas transportadoras Estas de aquí Ok, no le damos a nada Ni a remorque Ni a nada De nada Ahora le damos para atrás A ver Ahí si hubiera puesto una lucecita Se vería mejor Pero como no tenemos luces Tenemos que guiarnos más o menos Vale, parece que no le doy a nada Vale, parece que no le doy a nada A ver, dentro estoy O sea que Le doy al poste A ver, al poste no le doy Pero que No creas que la cosa está No pasa nada Espérate Dale para adelante un poquito Lo enderezamos y lo metemos Venga Venga Que no tenemos prisa Que hasta que no aparquemos No pueden descargar la mercancía Ahí Pues ahí le vale Bien Pues ahí se va a quedar Y ahora apagar Es que son mis puntacos Por eso lo aparco Me puse el mod Este que se aparca Te dan mis puntos de experiencia Solamente para aparcar Si no soy tan ganduque Ni lo abarco Me voy a hacer otra cosa Y ahora tenemos Ocho Gandus Muy bien Ahora nada A ver Conducir Por favor Ahí Ya Que me voy Me voy a la puerta principal A ver La puerta principal Que está por aquí Delante ¿Verdad? Si Está por aquí Está por aquí Está por aquí Y aquí Y aquí me voy a quedar Y yo Pues solo quedamos Viajes No está nada mal Nada, nada mal Nada, nada mal ¿Cuál será el siguiente viaje? Pues no sé Lo que No quiero Después de destino Lo mismo Lo vamos a El dorado O lo vamos aquí A Tesarcana Lo que pasa Es que cuando solo tienes Una ciudad o dos Tienes que buscar Justo la mercancía Si no está aquí Tendrás que ir A otro lado A buscarla Vamos Normalmente Yo creo que puede salir ¿Vale? Puede salir cerca Pero bueno En fin Ya lo veremos Ya continuaremos Que no quedan solo dos Y ya debocaremos todo ¿Vale? Decirte que aún está A tiempo De hacer El evento De Arkansas Termina el Te lo digo El 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 17 de noviembre ¿Vale? Por la noche A la 11 y 59 Cuando termina ¿Vale? Aún tienes tiempo Si quieres hacerlo Te compraste la DLC Y tienes que hacerlo Oye que no te da tiempo No pasa nada No pasa nada Lo único que no podría tener La skin del evento Y poco más ¿Vale? Y lo del interior ¿Vale? Que hay ese padonito Para 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 el cambio Y demás Exceptuando eso No te pierdes tampoco Gran cosa ¿Vale? Esto simplemente Pues yo Me gusta el juego Me compro la DLC Y hago el evento ¿Qué tal? Tienes tiempo Para hacerlo Sí De hecho Hay también Una rebaja Que creo que si compras Arkansas y Texas Los dos juntos Te salen más barato ¿Vale? Aquí en la plataforma De Steam No sé si En Instagram ¿Vale? Que estés un reto De abajo También en la descripción No sé si estarán Creo que sí Creo que también Tiene una rebaja Pero aquí en Steam Seguro que lo tienes Tienes un bullet Tiene algo junto Para poder comprarlo Vuelvo a decir Que en Instagram No lo sé Rebajados están los dos En Instagram Pero comprarlos juntos Ya no lo sé Pero bueno En fin Lo dejamos aquí Si has llegado Hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos Dale like Suscríbete ya Únete a la familia Ven a disfrutar Juntos tú y yo Vamos a empezar En cada vídeo Un platico Agrega ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya!